Yo el 24 en la mañana, yo en la noche Yo el 24 en la mañana Yo el 24 en la mañana Yo el 24 en la mañana Y no me juzguen que estoy en pijama Traigo boxers de hombre Venga Aquí cabe media yo todavía Lo que no me gusta Que no me llega un poquito más acá Como que tiene el corte así en B Porque de atrás si llega Pero de adelante Esta se me hace muy agogo Una chica, una chica Las me tienen las mangas así Esta me gusta para una fiesta sesentera Y pues me queda larga Para que me tapiera pensando Esta es esta otra que no soy fan de este cuello Que tiene Pero pues dije Ya necesitamos nuevas blusas Porque ya parece un retrato Verde Con un poco de negro Esta bastante larguita Eso es lo que me gusta Para que me tape la paluna Ya cállate babosa Me hartas Y me gustan estos detalles Que tiene aquí Abiertito Para que se vean Los tatuajes Primero es este vestidito Es un vestidito como Palo de rosa Más o menos Como que de repente Lo veo medio lila Pero creo que es palo de rosa Tiene bolsitas Es lo que me gustó Obviamente es sin manguita No me No me agrada mucho eso Pero nos podemos poner Una charinita O algo así De aquí De lo que es del busto Tiene como una División Porque ya de acá es más amplio Entonces esta división Como que Está un poquito más justa Y no sé si a la hora De ponerme el bra Que me levanta la she she La señora para ir a tomar El café con las amigas También igual Tiene nomás como Unos holancitos aquí Igual están los brazos descubiertos Es como largo Me queda como al ras Del tombillo Con el vivo Lo que nunca imaginé Con el siendo Lo que antes no sentí La cartera Todo eso Y las manos Como siempre En el camión Me quedan libres Para sujetarme Y la Me gusta Revolta No la he estrenado Quiero ir al centro A estrenarla A comprar materiales A hacerle su home De material Esta Bolsita azul Tiene varios cierres También en la parte De atrás Y de aquí Se abre Pero cuando la agarré Dije Oh por dios No me queda Estoy muy bon Tomó Es esta playera Que es tipo Como las de deportes Como de basquetbol Es de esa tela Que tiene como Hoyitos Es así De tirantes Y esto La traje más que nada Como que para dormir Y para andar aquí Haciendo que se ve En la casa Ahí está Es como de color Cafecito Los colores Aquí en la cámara Se ven Muy claritos Pero son más Manga Y esta me gusta Para ponérmela Con una Como saquito Chamarrita Que ahorita van a ver Pero tiene un forro En la parte De abajo Porque como la tenés Así Con hoyitos Este No lo he usado Como para Shows Sino lo he usado Para otro tipo De eventos Creo que lo sé Para una entrevista Y Para una fiesta Creo Algo así Te quisiste Lucir Como Mi carita Siento que está muy corto Bueno Bueno si me paro Derecho Tengo un boxe Que me quedas Acá Me gusta Mucho Este lo usé Para la marcha Gay De León Y creo que Nada más Lo he usado Para eso Y para O para salir A una cita A una cita A otra cita Bueno no Este No me acuerdo Para que otra cosa Lo sé Pero fue para salir Algo Este es de Como de lentejuela Reversible O algo así Este es el que me ha costado Un poquito más caro Pero igual no No tanto Lo único que no me gusta Es que como estoy gorda Me rozo aquí esto De la lentejuela Y ya En la noche Ya estoy Ya me lo quiero quitar Este me costó 150 Este si lo he usado Para show No perdón 180 180 Este Traya esta etiqueta La manga me queda muy largo Ok Solo un poquito Y este si está largo Y tiene como un holán En la parte de abajo Ahorita se los enseño Vean Como está De largo Y Tiene Un holán Abajo Me Min 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.